Arriba, arriba, arriba ¡Eh! ¡Luestrada DJ! Hasta la chica de vida vamos a bailar guapando Hasta la chica de vida vamos a bailar guapando Vamos a mover el amor porque el guapando se acaba Vamos a mover el amor porque el guapando se acaba Vamos a mover el amor Estamos en el bote, aquí estamos en el bote Estamos en el bote, aquí estamos en el bote Estamos en el bote, mamá Y estamos en el bote, chiquiquita Estamos en el bote, mamá Y estamos en el bote ¡Eh! La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador Se le mira muy bonito con su vestido rabón Se le mira muy bonito con su vestido rabón Vamos a mover el bote, mamá Estamos en el bote, chiquita Estamos en el bote, mamacita Vamos en el bote Vamos en el bote, mamacita Vamos en el bote, chiquita Vamos en el bote, chiquita Vamos en el bote, chiquita Vamos en el bote, mamacita Vamos en el bote, mamacita La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador Se le mira muy bonito con su vestido rabón Se le mira muy bonito con su vestido rabón Vamos a ver el bote, mamá, si te mueve el bote Vamos a ver el bote, mamá, si te mueve el bote Vamos a ver el bote, mamá Vamos a ver el bote, mamá, si te mueve el bote Vamos a ver el bote, mamá, si te mueve el bote Vamos a ver el bote, mamá Vamos a ver el bote, mamá Vamos a ver el bote, mamá, si te mueve el bote Vamos a ver el bote, mamá Amigos, y bueno, vamos a hacer un recorrido Aquí por todo el venadito Allá adelante va nuestro amigo don José Ortega Y bueno, a mí me tocó irme acá en esta bestia molar En esta mulita De las que vimos allá en la entrada Cuando llegamos aquí a el venadito Y pues bueno, aquí vamos a estar haciendo este recorrido Pues para que vean toda la gente que está por allá en la Unión Americana Los que están fuera de aquí de la comunidad No ha cambiado mucho Y bueno, por ahí siguen llegando más amigos Que vienen a caballo Y miren nada más, charcos de agua por donde quiera Y miren Aprovechito, aprovechito Ándele Ahí están echándose un cuerito Mi gente, pues aquí la mayoría de las casas Son hechas de madera De encinos, ¿verdad don José? Sí Casi aquí todos le saben a la motosierra, ¿verdad don José? Sí, no, aquí toda la gente le sabe a la motosierra Y el que no se enseña Durmienteros viejos Sí ¿A dónde arrastraban los durmientes? Aquí abajo Aquí hay un de vivo En ese ya en la nuestra planilla Ahí nos atraban aquí todos trabajando Hay gente de Platanito Este Andrés Andrés, ¿qué desde qué es Andrés? Ese no me acuerdo de qué apellidos es Andrés Pero si es de los viejos durmienteros Luego Blas Estrada Estrada Enrique Estrada Y había como dos o tres hermanos de ellos aquí Ahí se acamparon Aquela donde yo vivo Ahí están durmientes Ahí los bajaban de la sierra El papá de ellos era Sí Bueno, para arrastrar los durmientes ¿Y luego de ahí? Y este Y donde este ¿Cómo se llamaba otro hombre? Que era El tío de ellos Del Platanito Hombre ¿Cómo se llamaba? Yo ni me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Pero había harta gente De allá Del Platanito ¿Qué onda? Dime usted Ajá Ellos venían y Cortaban los durmientes Y ya luego los arrastraban Entraba el camión hasta acá Entraba el camión aquí En la brecha esta Hasta acá Eso sí Y a sacar durmientes A sacar durmientes No, pues mire que a todo dar Y sigue habiendo mucho ensino Para durmientes oiga No, todavía hay Tiene que ser rey de abuela de ensinos oiga Ahorita ya tiene mucho que no Que no sacan Debe de haber más madera No, ahorita ya tiene mucho que no sacan Pues oiga Si estuvo dura la seca Y se ve en esa En esa presita Que apenas está empezando a agarrar agua La espera está empezando a agarrar agua Y es que le da entrada allí Sí Oigan y ustedes aquí agua para tomar don Ahí está el pozo bajo Está el nacimiento bajo Y la carrean en yogas En yogas Tiene las mujeres aquí cerquita Yo la carro en yogas para allá Ajá En un burro Sí Llenan las yogas para No, pues Hay que hacerle la lucha Y de acá La gravedad De acá arriba no hay No han buscado pozos Fíjese que no Es que aquí hay nacimiento Abajo están otros Y para de que no están otros nacimientos Ajá Y acá más para abajo Para donde aventó el vioncito abajo Por ahí está otro nacimiento grande Ajá No, aquí nosotros tenemos mucha agua aquí Para tomar este Hay nacimientos aquí en la tierra Eso sí Eso sí Nada más lo único que las presas Que se quedan ahí presitas Están las que están secando Eso Ahí es donde toman agua los animales Miren Aquí también eso es Este es el ganón También es el ganón mío este Ándele También todo esto Pero hay un hombre Y aquí El neto le compró Sí Esto para acá para arriba también No, si ahí se ve que También allá a la entrada El portoncito ese Yo lo que está allá El todo este Le compró este hombre Está por arriba El cerro Que le da Por donde dejamos Ahí la subida Donde bajamos Aquí allá Donde subieron Ahí arriba Sí Allá llega el dinero Pues para el día que se venga Ya tiene Sí Aquí de dónde vivir Ahí le avienta Vacas Para que Esas vacas son de él Para la cría No, si está grande Aquí, oiga Y ahí va También el desmonte Para arriba Para que haya pasto Sí, porque hay Debajo de los encinos Hay poco Poco alimento Hombre, está bien bonito Aquí para este lado Y pura postería nueva Le anda metiendo acá Con sus cuatro hebras De alambre No son broncos Aquí los animales No, es que no Tienen mucho que comer No hacen por salirse Aquí había comprado Cucu El que está allí ¿Se lo conoce? Don Refugio Carrión Sí Aquí era de él Aquí era de mi jefe Y le compró a mi papá Y el de Tuscucu Le vendió a este muchacho Me gusté que me vendió a mí Y yo le dije al muchacho El señor vende el terreno Y dijo No, pues cómpreselo Sí Miren ese corito Hace poco Un traje por ahí Ándele De qué raza hay eso Oiga De estas simbras O que las dicen Ajá No, pues aquí se va a poner bien gordo Sí Y mire este encino Como que se acaba de caer ¿No? En esto En estas lluvias Oiga Y aquí crió a todos Sus muchachos Aquí se criaron Todos los muchachos Oiga Y muchachas Aquí se criaron Aquí les tocaba Andarse paseando Sí Aquí Ellos aquí En las escuelas Ahí en las escuelas Estaban a mí De aquel lado Ajá Entonces en aquel tiempo Había más gente Y había más gente Se explicaron Se juntaron 40 alumnos Aquí Los mandaron maestros Ah, canijo Entonces sí había Se veía gente Aquí oiga Sí Había gente Ya para que se juntaran 40 alumnos Ya estaba grande El rancho Se veía gente El rancho Sí Estaba grande El rancho Sí Antes Más que muchos Después Cuando se fueron Abogándose Bajaron mejor Por las escuelas A papagayos Sí Y aquí Este Ya no más Quedó un hijo mío Ya no más Tenían dos niños Y de al otro No son los papagayos Los más chicos Para echarlos Allá a la escuela La escuela A papagayos Ya no les hicieron Más norma Eso Nada Sí Pero todos los hijos Las hijas Todos Los muchachos Que viven aquí Estuvieron aquí Todo Y uno se Ya A completar Los muchachos Que estudiaron Todas esas ideas Que estudiaron Estuvieron Estuvieron ahí Pues sí Se dice Que andaban 40 Eran muchos Era harta gente Sí Antes Antes Hacían las fiestas Como el día A las mares Aquí Hacían las cosas Aquí Aquí Yo mismo Hacían las fiestonas Ajá Aquí había hasta Corral de Colladeros Y todo Aquí Tenían un corral De colladeros Hacían colladeros Aquí Fíjese Sí Hace rato Ajá Ya después Cuando Ya Ya Nos Pongamos aquí Hacer casa Aquí Le gustó más Para acá Para el fondo Por el agua Porque está La fresa Abajo Sí Para no batallar Sí Pues el agua Es la que da La vida Sí Y no les ha echado Pescados Por aquí A las presas Ajá Hace poco Sacaron uno Hace poquito Detrás De la otra Hay sacaron Un gran bote Ah Canijo Fíjese Acá dejaron Ya esta casa Abandonada ¿Ahí quién vivía? Ahí vivía yo antes Ah ¿Quién vivía? Uy Como usted Ya le dio vuelta Ya le dio vuelta A todo el rancho Mire Ahí era cocina Y aquí Aquí era casa Acá Canijo Le cerramos O le dejamos abierto Ándale Fíjense 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 La técnica Para cerrarle Aquí el hombre No se baja Del Del macho De arriba Lo cierra Qué óvole El macho ya sabe Se cuadra bonito Sí Está bien enseñado Bien educado Mire Qué óvole Nada de andarse Bajando Ni nada Entonces acá Tenía la cocina En este lado Ahí Este lo tenía La cocina Y aquí Mire Aquí tuvieron Aquí tuvieron Una carpa Antes Aquí Los dormienteros De esos Del patalito Aquí estuvieron Aquí tenían La carpa En ese tiempo Entonces aquí Estaba libre Todo esto Aquí estuvieron Aquí 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 tuvieron Campados Aquí En este cuadro Todos los dormienteros En este plan Y acá Era la casa Grande Oiga Pero aquí También dejó Una buena Casota Y esta Todavía Todavía Puede Dormir Alguien Sí Es que Ahí se ve Que está Entera La casa La lámina Todavía Se conserva Y antes El muchacho Quería que arreglara Aquí los postreros Antes Que vivía Usted Ajá Me le pone Toda postrería Pero ya no me alcance No Pues es que Aquí El trabajo Es agobiante Hay mucho trabajo Desde que amanece Hasta que anochece Sí Todo dijo Por meta Postrería Todavía han de vivir Usted Y este No Ay no me la tengo Cortada Pero Como ya se vino El tiempo mal Ya no han podido Trabajar Sí Mire Esa laguna Nos abasteciaba El rancho Todo ahí abajo Esa laguna Que se ve abajo Esa laguna Ahí y aquí Nos abasteciaba Todo el rancho Ajá No pues Está seca Tiene poca agua Ahí Tiene poca agua No Casi se secó Tiene un charco Nomás Y no se le atascan Ahí las vacas No 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 Pues aquí tiene animales Todo el rancho Oiga Desde que empieza Hasta que Hasta que se acaba Tiene animales No Ya que anda haciendo Allá en el cabacho Mejor que se venga Aquí a ordeñar Las vacas No No Este es su mera casa Donde está viviendo Ahorita Ese es el El de los Venados Hombre pues aquí También tiene un montón De cuartos Y todas casas Bien hechas Mirenlos Vamos a ¿De qué lado? Sí No vamos a darle vuelta Sí Hasta donde se acaba El rancho Oiga Y este corral oiga También aquí De su familia No pues aquí tiene Un buen corral Este lo usa Para bañar las vacas Ahí se ve El ese bramador Y ahí también tiene Unos buenos becerros ¿Ese les murió la nana O qué? Se murió la nana No sé Le estoy dando Alimento No pues ahí Se van a levantar Y luego ahorita Ya empieza El tiempo verde Pues ya Ya la libraron Y ahí están Los baños También Ese era un baño ¿Verdad don? Ese era un baño Era de toda La comunidad Aquí Ahí entraban Las vacas Y salían Del otro lado Ya bien bañadas Fíjese que En todos los ranchos Había estos baños ¿Sabe por qué Los abandonarían? Acá había Cosa pura bomba Que bañaran a bomba A bomba Se me hace Que era mejor Bañarlos así Bueno Fíjense Así se da Se acostumbra A dar agua Aquí En los ranchos Que hervan agua Los animales Esta presa Era la que Me basecía Nomás Aquí tienen Chingos de agua No Se bajó Hasta por allá Y ya esta agua De aquí La usa para Para lavar Para el gasto Se vienen Se vienen Para acá A lavar O Carril No La chana Y va a dar A la casa Por mollera Ah ya por gravedad Por gravedad Entonces ya Entonces ya nomás La chamba Ya nomás Es sacarla En una Con una tina No pues fíjese Que ese es el ingenio Oiga Ese es el ingenio Mexicano Para no batallar Miren Antes era Este llano Grande Aquí Aquí Se echó La fiesta Aquí 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 Este llano Era corredero Cuentas de caballos Aquí Era corredero Y luego Ahí estaban Los corredores Ahí así Todo ese rincón De los viejos De antes De los viejos De antes Hacían sus buenos Coleaderos Aquí también Y carreras De caballo Que sea bonito Aquí No No se juntaba Gente Por la fregada Oiga Y aquí ¿A cuánto tiempo Estamos De De acá De ¿Cómo se llama? De Potreritos De Potreritos De aquí Hora y media Hora y media Sí Aquí Derecho Aquí Por el lado De esta brecha Ajá Porque los llanitos Aquí está De que lado Aquí Hay un camino Y salimos De que lado Llanitos Y también Puebla Para potreritos Pero Para irse Aquí Agarra más Derecho Aquí Por este lado Hay en Llanitos ¿Cuántas gentes Estarán viviendo Ahorita? Pues vinte Que Tenía que tener Y poca Porque mucha gente Se fue para 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 Fue Ahí Fíjese Que eso Se adueñaron De ahí De lo que Es la La pista De la pista De ahí Casi todos Los que están Viviendo Ahí Son de Potreritos Por ahí Y todo eso Y pues También Muchos Andan Allá En Estados Unidos Esos son Los que Han Hecho Sus Por eso Le digo Que Es lo que Cuando se va La gente Para Estados Unidos Sí Esos son De El De 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 Sí Claro Y Esta brecha Va por Tregritos Y Vas a ver La que va a salir Para el rumbo De Tamazopo En ¿Dónde Vamos? ¿Hasta Tamazopo? Sí Y Si hay harto Venado Para acá Oiga Sí Sí Hay Venado Antes había Más Por eso Le pusieron El rancho Aquí El venadito Ahí salían Ya no Es Por eso Aquí Le quedó El rancho El venadito ¿Por qué Le dicen El venadito? Nosotros Llegamos Bueno ¿Por qué Le dirán El venadito? No Pues Nos dijo El hombre Grande No Dijo Es que Ahí En el llano Nomás Como está Solo Ahí sale En el agua Como está La laguna Ahí sale En el llano Sí Y Bien Miramos Allá Nosotros Unos Tres Cuatro Venadito En la laguna Esa que vimos Ahorita En la que Se está Secando Sí Por eso Se llama Aquí El venadito Algo Así Me platicaron También Del origen Del nombre Del contadero El padre Quería guau Aquí Ahí La madre Dijo ¿Qué El padre Quería guau Me dijo Ah guau No Para que Lo quiere Para remedio Dijo Que No Le dije Si Mi hijo Está pelea Conmigo Sí Nomás Lo toque Me pica Se hacen Ronchas Entonces Para que Lo quede Dijo Que se le Toma Que Sabe Para que Para 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 Gran Enterrame Por eso Me viene Platicando No Pues es que Hay mucho Remedio Nomás Que uno Ya no Ya no Le sabe Esa es la Realidad Que uno Ya no Le sabe Ahora Se la Lleva A puras Pastillas Porque La gente De más Para atrás Sabían Todos los Remedios Con puras Hierbas Se curaban No Ahora Ya queremos Puras Esas Cafías Pirinas Pastillas Pastillas No Si Claro Que Que Hace daño Oye Acá Está Otra Casa También La Última Casa Que Vivía Aquí La Gente Estaba Sola La El Hombre Por Ahí Andá Afuera Hasta Aquí Se Acaba El Rancho Aquí Quien Vivía Atanasio Castillo Atanasio Castillo Si Oye Pues También Tiene Aquí Una Buena Casa El Hombre Pues Ahí Tiene Hasta Una Planta No Muy Bonito Lugar Aquí También Traigo Ganado Ten Los Bien A Oye Es el toro ¿Verdad? Una vaca Aquí les viene a dar caña Sí Sí, aquí los aviento Está aquí dentro de la camioneta Sí ¿Qué hubo? ¿Lo reconocen? ¿Le reconocen la voz? No, y es que cada quien tiene su modo de llamarles El grito Y otros que les llaman con el S cuerno Con el cuerno, pues yo también tengo cuerno También saben al cuerno ¿Sí? Sí Pero no cualquiera sabe sonar el cuerno No Hay unos que le dan sople y sople Y nomás no sale nada No, yo no sé, pinta bien el cuerno Ándele No, y se me murió mucho ganado este año Sí No, yo ganaba aquel plan Luego otro salón se ganaba aquel plan Y no me traje ¿Eso fue lo malo o qué? No, entonces No, es que todos mis hijos tienen ganado de amar Y no, y luego yo ahora ya estoy solo Y no, y luego yo ahora ya estoy solo Y ah, pues el güero, muchacho güero La cachuca de ese Está en mi hijo El que está al corralis Ajá Es el que me ayuda nomás Sí No, pues está difícil para darle Y luego ya se quiere ir también para allá Se quiere ir Y me van a dejar solo ¿Usted cree? ¿Qué va a hacer con tantos animales? ¿Qué piensas que voy a hacer con tantos? No, digo Pues al último les voy a levantar un pion, dos piones Sí Ahorita traigo dos piones ahí A veces cuando yo estoy bien y me echan caña Sí Ya voy a descansar, ya llovió Ya llovió Oiga, pero acaba la seca Y sigue el jale para reforzar Para reforzar Para meterle postería nuevo a todo No, no Porque todavía lo tengo que reforzar todo Alrededor y luego está arriba No, sí, es mucha chamba Está bien canijo Y no uno solo Necesito medio entre gente Eso sí Pues vamos a seguirle, don Esa vaca no quiso salir Allá está Esa está parida Oiga, y aquí no siembran maíz Sí ¿Aquí para dónde lo siembran? ¿Para ahí para abajo? Para el plano Ah, déle El camino aquí pasa uno para abajo Él le da camino para abajo Siguiendo este camino para enfrente No Y aquí también Yo ya estoy haciendo Por aquí De aquí De aquí El potreo El potreo El potreo Eso sí Pero ahorita ya sembrado Pues andaba regando Los potreos Los potreos Pero tenía cuatro tiros de mulas Ajá Y todos me ayudaban Entonces sembraron los hartos Sí Pero no, ya me dejaron solo Y luego yo también Cuando estaba nuevo Me fui para el otro lado Una temporada Ajá Y se quedaron aquí chiquillos Pues es que la forma de sacar algo Extra de dinero Para solventar también gastos Ah, pues en eso Yo aquí no tenía nada Tenía en ese tiempo Doce animalitos Y elegido Me cobraba en ese tiempo Me cobraba Por pinche yegua Me cobraba diez pesos Y por vaca cinco Ah, cabrón De impuestos Y yo de pastos Ajá Y este Yo Luce Voy para el otro lado Y Dios me socorro Compré mi derecho Llegando Y compré Mi derecho Y ya Dije Pues ya Hasta descansé Dije Pues ya Y ahí cuando ya Empecé a echarle también animalitos Eso sí Pero ya les digo Este Pues así empieza uno Cuando no tiene nada No, pues gracias a Dios Ahora sí se ve que Que tiene un montón de animales Aquí para Para entretener Para entretener Es de todo el año Sí, no Yo aquí solamente tengo Y ahí Y ahí Ya viendo Para el sordeño Sí Sordeño Me llevo los quesos A vender su alma Ahí Si no Si no La camioneta roja Me quitan las mujeres No trae quesos de la sierra Porque que te ve bien sabroso Y sabe qué Y a ver Le llevo una tina Dos tinas llenas de queso Ahí de su alma Y si los vendo Los sacaron un ratito Y ya Fíjese que Allá en la pendencia También está Un buen amigo Que se llama Luciano Ramírez Ah, sí Es mi amigo Si lo conoce Ajá Ese también Y él lleva sus Ese viejo Aquí estuvo viviendo Un tiempo Aquí estuvo viviendo Cuando estaba nuevo Aquí estuvo viviendo Fíjese Esa no me la sabía Aquí también estuvo Y un hermano de él Aquí estuvieron viviendo ellos Ajá Sí, ahorita le hubo hicieron Donde vivía En ese tiempo Ellos donde vivían Ahorita que pasa Todavía Fíjese que él también Este Eran muy amigos De mi jefe ellos Ajá Y yo creo que Hasta eran parientones Ahí ellos Ahí como estaban Sí Y aquí Estaban ganado El papá Estaban ganado Entonces ahí la sierra Estaban y les iban Hasta allá Para campear Ahí todo Fíjese que él también Este Ordeña Y sale para allá Para ser el maestro En un Los lleva en un colote Un colote Como que los carga Aquí Y anda Pero casi son puros Encargos Ya cuando uno le quiere Comprar uno Conta los quesos Ya no hay nada Así como se baja Del carro Así los Los quilea De volada Sí 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 Aquí que le eche el ala Ni que nada No Puro bueno Puro bueno Y aquí Tiene queso de pasto Sale bien sabroso Porque yo compro ahí A ver La mujer compra ahí Que ordenan ahí Ordeñan muchos Vete Castillo allí Y meten alimentos No Que eso no está sabroso No Pues tiene ya otro sabor El pasto Pues el ala Acá Eso está bien sabroso Sí 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 Le creo Y bueno Allá están las vacas De ordeña Qué ojo Pues ahí se está reponiendo ya La sierra Ya está saliendo Ya está saliendo el pasto Ya está saliendo el pelillo Ya tengo bastante terreno ¿Para de qué lado? Ya para allá Se interiéndole ya Bajo todo ¿Para de qué lado? Ya dejo aquí Que se conserve Sí Yo mi derecho Lo tengo Ah De acá A uno más Que todavía Luego el terreno Este era el terreno El viejo que nos callaba Ajá Llega el lindero Ahí en la mera casa Donde fuimos ahorita Sí Ahí llega el lindero En la casa Donde fuimos Está la última Ándale Sí No De todos los animales Hay aquí Oiga Sí Y acá Nuestro campeando Aquí 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 ¿De quién es? Rodolfo Ortega ¿De quién? De Rodolfo Ortega Es el hombre Que anda allá Con los animales También trae buen ganado Y bien gordos Esas vacas Y con cría Aquí vivía De Luciano Aquí vivía Luciano Ahí vivía Ahí vivía Ahí vivía Ahí vivía Ahí vivía Ajá Ahí donde venía El hombre Las vacas Fíjese Esa no me la sabía Del Don Luciano Ramírez Ahora que lo voy a Le voy a decir Que anduve viviendo Acá donde vivía Sí Oiga Y en esta casa ¿Quién vive? En esta que está Aquí enfrente Andele Rodolfo Ortega A ver Vamos Bueno pues ya regresamos Ya nos echamos La paseada Por todo el rancho Parece pequeño Aquí Pero no La verdad que está grande Y miren nada más Qué chula De animales Te hayan aquí Todos Todos andan a caballo Bien verde Mucha agua Y pues sobre todo Tranquilidad Es lo que hay aquí Eso es lo que se respira Don José También me platicaba Algo de esta casa Que está aquí enfrente Esa fue la primer casa Que hubo aquí En el venadito Don Bartolo Fundador de aquí Del rancho Y fíjese Como Los cuantos años Le hecha Que tendrá esa casa Ahí No se cae Y luego ahí tenía Otra atravesada Así No más El vecino Ahí Pero ahí tenía Otra casota Así atravesada De que la Pues ahí se ve Un polo Y un orcón Todavía Y fíjese Esas casas Están hechas De tierra De tierra Y de madera Y palmas De madera Abajo Sí madera De guacal De comunica Del hombre Ey Y la revocó Con Con tierra Con de vaca ¿Cómo le llaman eso? Tierra Ajá Sí tierra Aquí no nomás tierra Sí Y le echan sirre de vaca Para que se agarre Sí Sí Y fíjese Cómo está aguantando Tendrá unos 100 años No Más Y ahorita Las nuevas construcciones De materia Se cuartean Don Fíjese Y fíjese Esa casa De madera Y de tierra Y ahí está aguantando Y bien hecha Bien hecha La casa Amigos nuestros Pues bueno Ya anduvimos Aquí dándole la vuelta A todo el venadito Esperamos Que esto les haya gustado Porque la verdad Nosotros nos la pasamos Bien a gusto Dándole vuelta Aquí a todo el rancho Ya nos estaban dando ganas De irnos a pasear A potreritos En estos animales La verdad Que es un placer enorme Estar disfrutando De esta fiesta En honor A San Isidro Labrador Y pues también De llevarles Hasta sus pantallas Un poquito De recuerdos De lo que es La vida De acá en el rancho Con mi buen amigo Don José Ortega Gracias al amigo Ernesto Ortega Por patrocinar El canal Cabo y pa' la banda Ánimo mi gente De ahí estamos Amigos nuestros Y estamos presenciando Ya los últimos Ones Están bailando La danza Del olivo De San Miguel Arcángel La danza La danza La danza La danza ¡Gracias! 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 Bueno amigos nuestros, aquí se están despidiendo la danza de San Miguel de Arcángel. Desde el Olivo se vinieron hasta el Venadito para estar acompañando a San Isidro Labrador este 15 de Mayo del 2021. Y otro detalle que se me estaba pasando, déjenme decirles que estos pisos son de los de antes mi gente, son pisos de tierra, pero tierra prensada y pues bueno, aquí no huele a polvo, no hay nada de eso. Unos pisos bien bonitos, de estos ya no hay, ya no hacen, son los que hay para acá, para el venadito. ¡Gracias! 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 Y bueno, los amigos que vienen, ¿de dónde viene viejón? De San Antonio. De San Antonio. De Rancho La Palma. De Rancho La Palma. De Rancho La Palma. ¡Rancho La Palma! ¡Andele bienvenido! ¡Viene llegando ahorita la fiesta y bueno, como es costumbre aquí, se les invita un taquito a toda la gente que viene a visitar al Santo San Isidro Labrador, claro que sí. Y bueno, miren nada más, por acá las familias todavía siguen sirviendo por ahí los platos y también hay para llevar mi gente, a la gente que viene de afuera también se les da un taquito para que lleven para sus casas. Miren que topper ni que nada, que topper ni que nada, aquí puro reciclaje, así deberíamos de hacerle en todas las fiestas para contaminar menos. ¿Eh? ¿De bolsas? ¿De bolsas? ¿De bolsas? ¿De bolsas que se lo lleven? Sí, no, la intención es la buena. Y miren nada más ese chilito que se ve riquísimo. ¿Para ti? ¿Qué traes en la guasa? Todo natural, ese chile es molido aquí en los molinos de mano. ¿En metate? ¿En metate? ¡Andele! ¡Qué obule! Está riquísimo, creo que está rico. Bien rico, por eso estaba bien sabroso el mole. Yo le entré bien duro a los tamalitos, estaban también muy ricos. Felicidades a todas las cocineras que prepararon esos tamalitos. No sé quién haya sido, pero la verdad estaban muy ricos los tamales. Allá, allá, allá. Allá están los tamales. A ver. A ver la de los tamales. Que levante la mano la de los tamales. Para que el próximo año los vuelva a preparar. No. Le hablan. ¿Usted preparó los tamales, doña? Socorro. Están muy ricos, eh. Unos de queso. Que traían unos chiles, unos chiles de esos, este... De bolita. De bolita. ¿Cómo se llaman esos chiles, doña? En vinagre. Bueno, aquí en vinagre. En vinagre. En vinagre. Chile piquín. Ajá. Porque está chiquita pero picoso. ¿Eh? ¿De dónde trajo esos chiles? Yo los siembro. ¿Usted los siembra aquí? Yo los mato. Ah. Yo soy de Aquiles. ¿De Aquiles? Allá lo siembra. De la quinceañera. Ajá. Traían queso y unos chiles piquines en medio. Que le daban el sabor. ¿A quién le iba a dar? ¿Verdad que es eso? Con razón para los delador. Sí. A los delador. A los delador. Sí, a los delador. Ayúdame. 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 Para los que quieran verla. Por ahí la encuentran. Y bueno. Siguen saliendo por ahí los taquitos. Para la gente que quiera llevar. Y bueno. Por allá los muchachones de la danza. Saliendo del compromiso. En esos cuartos de milla. Con la bolsa de tamales. Con la bolsa de tamales. El amigo de Adel Olivo. Y bueno. Allá van adelante ya los muchachos. Mil gracias por haber venido. Hasta acá. Este lugar. Este rinconcito. De nuestro México. México. Qué dice amigazo. Cómo andamos. Se vino a la fiesta. Andele. Qué bueno. Qué bueno. Qué buen animal trae. Qué bueno, qué bueno. Tengo a ven. Qué bueno. Excelente. No, pues aquí cuál luz, ¿verdad? No, aquí no hay luz. Eso sí. ¿De qué familia eres, viejo? Sí, de aquí. De los Mayos Sanela. De los Mayos Sanela. Ándale. ¿No tienes familiares allá para el Tepozán de los Mayos de allá? Sí, ahí tengo unos para allá, unos tíos para allá. Ah, no, pues ahí están. De la misma familia. De la misma familia. Está bien. Oye, viejo, mándale saludos a tu familia, a los que están por allá en la Unión Americana. Sí, va. No, pues sí, ahí tengo un canal en Chicago. ¿Cómo se llama? Edgar Mayos Sanela. Edgar. Edgar. Edgar Mayos Sanela. Bueno, un saludo. Hasta Chicago. Hasta Chicago. Bueno, por allá anda el viejón. Mira nomás. A ver, acá el amigazo, ¿dónde vienes también? ¿De aquí mismo, viejo? No, de papagayos. De papagayos. ¿De qué familia, viejo? De los Sanela. De los Sanela. Ándale, muy bien. ¿Tienes familiares también por allá en el Gabacho? Sí, hermano. ¿Cómo se llaman? Alejandro. Alejandro. Betín. El Martín Sanela. Betín. 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 Alberto. Eso. ¿Quién más será, viejo? No, nomás. Nomás ellos. Bueno, saludos hasta... ¿En qué parte están? Luciana. En Luciana. Saludos hasta Luciana. Para todos los hermanos Sanela. Sí. ¿Ya está, viejón? Sí. Bueno, pues ahí está. Los amigos que se vinieron de aquí a Lecerdán, que andan de aquí desde temprano, se trajeron por allá a la danza. Ahí van adelante. Oiga, ya se fueron los de la danza. ¿Y usted con las llaves acá? No, pero ahorita nos alcanzamos. No estamos esperando a las señores. No, está bien, está bien. Como que ya no se van porque yo las llaves las traigo. Sí. Usted trae las llaves, ¿cómo se van? ¿Cómo se van? Ahí está. Ahí nos alcanzamos ahorita. Bueno, amigazos, ¿cómo andamos? Aquí andamos, dando la vuelta. ¿De dónde vienen? De Ciudad del Maíz. ¿De Ciudad del Maíz se vinieron? ¿A poco sí? Sí. ¿De qué se vinieron, hijo? Pues a pie de aquí, del Ojo de Agua. ¿Del Ojo de Agua? ¿Patín para acá? Sí, a dar la vuelta acá. Aquí es este bonito lugar. No, hombre, está chulada. Sí. No, pues ahí nos vamos a ir juntos. Nosotros también nos venimos caminando ahí de Ojo de Agua para acá. Ya habíamos venido y la intención era venirnos caminando para también grabar un poquito ahí por el camino. Sí. Y pues aparte se desestresa uno ahí en la caminada. Sí, ahí la comida ahí. Sí. Se la hace ya un buen rato y pues ahí se va el tiempo. Sí. No, pues qué bueno, viejo. ¿De qué familia eres? De los Ramírez. ¿De los Ramírez? De aquí de Ábalos tengo familia aquí en Ábalos. Ah, muy bien. Sí, desde allá venimos acá a este bonito lugar a dar la vuelta. Ya está, viejo. Mándale saludos a tu familia que se quedó en casa. Un saludo para los Ramírez, los Martínez de acá de Ábalos. Un saludo hasta allá, hasta sus casas. Claro que sí, ¿de parte de? De parte de Alberto Ramírez. Alberto Ramírez. Bueno, ya está viejón. Sí. Ahorita nos vemos en el camino. Ya estamos. Y bueno, miren, para venirse para acá a los que tengan moto, la verdad se los recomiendo bastante. Es un paseo que no van a olvidar y que van a disfrutar bastante. Por ahí lo oímos también la voz de nuestra amiga Laura, de allá de la oficina de las placas de ahí de Ciudad del Maíz. Ahí la encuentran, se vino a pasear también, venía ahí en la comitiva que traía el Padre Ciro. Y desde aquí le vamos a mandar también un saludo al Padre Ramiro que en esta ocasión no nos acompañó, pero siempre lo tenemos presente. Y desde aquí le mandamos un saludo al Padre Ramiro. Amigazo, ¿cómo está? ¿Cómo anda de fiesta? ¿Cómo ve? Andamos al puro tiro. Ándele, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo ve? Oiga, ¿qué le pareció la fiestecita? No, pues aquí más o menos, oiga, pues, ¿cómo ve usted? No, pues fíjese que es el primer año que vengo a la fiesta. Ya había venido aquí al rancho, pero el primer año que vengo a la fiesta y los veo muy bien organizados. Y muy bonito el lugar. No, miren, no, para que vean. Sí. ¿Dónde estamos acá en lo alto de la sierra? Sí. No, que a todo dar, qué bonito lugar tienen aquí. Y, pues, muy bonito, mucha agua, mucho ganado, de todo tienen aquí. ¿Cómo está de verde aquí? Sí, no, hombre, ya han verdecido bien a todo dar. Oiga, amigo, mándenle saludos a sus familiares que están por allá lejos de casa. ¿Verdad que sí? Que la pasen bien y que le echen ganas. Claro que sí. ¿Quién tiene por allá en el Gabacho, don? ¿Dónde? ¿Quién tiene por allá en Estados Unidos? Ah, tengo dos hijos en el otro lado. ¿Cómo se llaman? Uno se llama Isidro. Ajá. Y otro Bulmaro. ¿Isidro qué será? Isidro Ortega y Bulmaro Ortega. Saludos. Bueno, pues, hasta allá está la Unión Americana, de parte de su papá, ¿qué se llama? Bulmaro Ortega. Bulmaro Ortega. Ah, allá está el Bulmaro Junior. Sí, allá está. Ándele. Bueno. No, pues, ahora sí le vamos a llevar hasta allá, hasta la Unión Americana. El recorrido, anduvimos recorriendo ya todo el rancho, le dimos vuelta. Y ya, pues, hasta allá se va. Se va el video. Órale, ya está. Gracias, amigo. Órale, órale, ya está, oiga. Y bueno, por acá los amigos que se vinieron de acá, del ranchito de abajo, de Ojo de Agua, ya terminando. ¿Dónde están los cueros, viejo? Ahí todavía tenemos, mire. No, hombre, pues, ya casi los acabaste. Cuando llegamos aquí tenías una bolsota. Ya están acabando, ya nada más quedan unos cuantos. No, ya nada más. Quedan unos tres. Sí, ya unos tres, pero está bien que se acabe todo. Sí, que se acabe ya para irnos. Y bueno, así se despide la gente de aquí de la fiesta. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, los que se vinieron de allá de Aquiles, de Aquiles, de Aquiles, Cerdán. Que todos tengan buen viaje de regreso a casa. Y bueno, nomás no se me vayan a ir corriendo porque tiran esos tamales. Hombre, ya se llevó mucho. ¿Ya se acabaron? Uh, qué caray. Hasta el próximo año, si Dios quiere. Aquí nos vemos. Gracias por todo. Bueno, los amigos de caballo también. Por allá de papagayos también ya despidiéndose. Nuestro amigo José Ortega. Sus últimas palabras, amigo. Sus últimas palabras para la gente que nos está mirando. Saludos para mis hijos. Estén por allá bien. Y yo los olvido y ni ellos tampoco me olviden. Claro que sí. Y cuando gusten venirse para México, ya vimos que tienen mucho para vivir aquí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Que le han pensado, oiga, tienen ahí ya sus animalitos para cuando se vengan. Eh, ahí van, ya van a ver todo. A mí fácil le está echando ganas. No, la verdad es que tienen muy buenos animales, don. Y pues bueno, ahí hay para que el día que ya no quieran estar allá, aquí tienen que entretenerse. No, aquí tienen que entretenerse. Sí, que ya se fastidien de andar por allá. Por lo pronto, pues que le echen ganas, hombre. Le echen ganas. Sí, a lo que se venga de trabajo allá. A lo que se venga de trabajo aquí. Bueno, pues bueno, lo que están acostumbrados aquí el trabajo, tienen que echarle ganas. Bueno, don José, yo también me estoy despidiendo. Voy a pasar aquí adentro a despedirnos, a mandarle las últimas imágenes de San Isidro Labrador a la gente. Y esperamos vernos pronto. Órale pues. Por aquí. Aquí estamos. Ya dijo don José. Muchas gracias por todo. Ándale, ándale. Gracias. Órale pues. Bueno, mis amigos. Por aquí anduvimos ya en esta fiesta. La verdad, por ahí nos comentaban que otros años viene muchísima gente. Este año estuvo algo complicado para que vinieran. Ya vimos ahí el camino, cómo está algo atascoso. Y la verdad, como ya se vino la lluvia, también ya mucha gente se está preparando para empezar la siembra de maíz, del frijolito aquí en sus tierras. Y pues bueno, esa es otra causa de que no haya venido tanta gente como en otros años. Pero bueno, esperamos que a través de este video muchos de los que nos están mirando se animen a venir y nos acompañen el siguiente año. Aquí los esperamos en la fiesta de San Isidro Labrador. Nosotros aquí ya vamos de regreso, amigos. Y por acá viene este amigazo. Está bien, está bien. ¿Qué dice, amigo? Hombre, que andamos. Eh, mire dónde lo venimos a encontrar. Ya ve, cómo ve. Ándale. Se vino al festival. Venimos un ratito a la fiesta, ¿cómo ve? Muy bien. Ya se terminó. Ya. Ahora le pusimos falta. Estamos teniendo. Ahí está la camarita. ¿Cómo ve? Está bien. Amigo, este, mándele saludos a su familia, a su gente que lo está mirando. Ah, bien. Oye, que le saludos, que le mande saludos. Miren, por acá viene también la señora cabalgante. ¿Qué tal? ¿Oíla? Oíla me gusta, ¿no? Eh, qué obole. ¿Quién está por allá en el gabacho de su familia, mi amigo? Está un hijo, mi hijo. ¿Cómo se llama? Edgar. Edgar Mayo. Ajá. Ándale, bueno. El saludo para Edgar Mayo de parte de su papá. Sí, ándale. Sí. Claro que sí. ¿Cómo se llama, don? Martín Mayo. Martín Mayo, eh. Para toda la gente que lo está mirando. Don Martín Mayo, miren. Nada más qué chulada de animal trae. Qué chulada. Ay, hijuela. Y lo trae bien arreglado, oiga. Sí. No, pues qué a todo dar. Llevan de regreso. Llevamos de regreso, amigo. Está bien. Les digo que le pusimos falta. Ah, sí. Ya anduvimos paseándonos aquí en todo el venadito. Ah, sí, está bien. Ya convivimos ahí un rato con la gente. Y por ahí estuvo la fiesta en grande. ¿Cómo ve? Ya está horiado el camino, ¿verdad? Está horiado. No, pues bueno. Ya ahorita de regreso ya vamos a batearle menos. Ándale. Bueno. Nos estamos viendo, amigo. Bueno, de los grandes amigos de la familia Mayo. Donde quiera nos lo encontramos. Y hoy, pues bueno. Viene regresando. Por allá fue al valle. Hacía el maíz a traer el mandado. Y pues nosotros ya vamos de regreso para casita. Ya nos despedimos ahí de las familias de aquí del venadito. Agradeciéndoles enormemente su hospitalidad. Nos la pasamos muy a gusto. Y pues bueno. Vamos aquí ya de regreso a casita. Muy buenas tardes, amigos nuestros. Pues déjenme comentarles que ya estamos aquí en el lugar donde partimos. En Ojo de Agua. Ya perteneciente al venadito. Aquí a mis espaldas está Nuevo Centro de Población Ganadera Papagayos. Amigos nuestros. La verdad que nos la pasamos de lo mejor acá en la Sierra del Venadito. Mil gracias a toda la gente de este bello lugar por su hospitalidad. También quiero agradecer enormemente al patrocinador oficial del canal. A mi buen amigo Ernesto Ortega Hosti. Mil gracias viejón por permitirnos llegar hasta este lugar. Y pues mira. Déjenme decirte que por acá vengo todo sudado. Porque nos tocó caminar de regreso. Está muy agradable la caminata. Se lo recomiendo bastante a toda la gente de Ciudad del Maíz y sus alrededores. Quien guste venir. Están todos invitados. La gente de por acá arriba de la sierra. Son muy hospitalarios. Mil gracias a todos. Y bueno. También desde aquí le voy a mandar saludos a Carlos Ortega. Que está por allá en Lobo, Texas. También tengo saludos para José Luis Ortega. Y para Gonzalo Sanela. Para Liliana Ortega. Que están por allá en Baltimore. Por allá en Maryland. Amigos nuestros. Mil gracias. A todos los que nos estuvieron acompañando. A todo lo largo y llancho de este evento. También por aquí mandarle un saludo al buen amigo José Ortega Maldonado. Que por ahí nos trajo paseando en una mulita por todo el venadito. Nos la pasamos una tarde muy agradable. Compartiendo el pan y la sal con toda la comunidad. Y claro que sí. Por ahí mandarle el saludo a todas las cocineras. Le quedó riquísima la comida. Sobre todo esos tamalitos. Yo me comí como 12. No me no se crean. Pero sí la verdad estaban sabrosísimos esos tamales. Y bueno también. Un saludo enorme a la señora Francisca Ortiz Jiménez. Mil gracias por sus atenciones. Mi gente pues bueno por aquí nos estamos despidiendo. Mañana nos vamos a Ojo de Agua, Tierra Nueva, Municipio El Naranjo. Por allá vamos a estar participando también en un cumpleaños. Y pues bueno amigos nuestros. Mil gracias a toda la fanaticada que no se pierde ninguno de nuestros videos. Por ahí a Josefina Campos. A nuestro buen amigo Abel Porto. A Juanita Arriaga. A Juliana Vásquez. Y pues bueno a los amigos que nos están mirando desde allá de Querétaro. La familia Pintor. Saludos a todos ustedes. También tengo saludos para todos los carrillos de acá de la sierra. La familia Costalera. La familia Guzmán de aquí de Papagayos. Un saludo enorme. A la familia Sanela también de aquí de Nuevo Centro de Población Ganadera Papagayos. Mil gracias por estarnos siguiendo. También saludando a toda la familia Maldonado. Y a los Zúñiga. Claro que sí. Mi gente pues bueno nosotros aquí nos despedimos. Esto fue. Cabo y pa' la banda. Sabar. Bien. Bien. Bien.